Sin grandes incertidumbres, este jueves se inicia el juicio final de la presidenta suspendida Dilma Rousseff. El plenario del Senado decidirá si debe abandonar definitivamente su cargo por cometer un presunto delito de responsabilidad fiscal, es decir, por haber maquillado las cuentas del Estado a su favor. Y todo apunta a que su destitución ya es inevitable. El Senado actuará durante los próximos días como un tribunal presidido por el presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, con testigos, acusación y defensa. Por lo tanto, estamos ante un fin de fiesta, un final de proceso en el que el resultado ya está previamente definido, contra Dilma y a favor de Temer, y este es el cuadro que observaremos en los próximos días. El juicio político contra Rousseff ha sido hasta ahora lento y tortuoso. Ha pasado durante los últimos cinco meses por varias votaciones en el Congreso y el Senado brasileño, siempre con resultados favorables a la destitución de la presidenta. El hasta hace poco vicepresidente y actual presidente interino Michel Temer pasó de ser el aliado de fórmula de Rousseff a su enemigo más furibundo y a impulsar el juicio político contra ella. Por ello, la exguerrillera lo ha tachado con frecuencia de traidor, conspirador y golpista. Sin embargo, hay algo que los une. Ambos podrían enfrentarse a un nuevo juicio, esta vez ante el Tribunal Superior Electoral, bajo la sospecha de haber financiado ilegalmente la campaña electoral de 2014 que los aupó a la presidencia y a la vicepresidencia. Ambos niegan tener conocimiento de cualquier financiación ilegal. Pero antes, el Senado deberá confirmar su clara tendencia a la destitución definitiva de Rousseff. En ese caso, la presidenta quedaría elegible durante ocho años y perdería el estatus presidencial a todos los efectos. Michel Temer asumiría plenamente el mando del país hasta final de 2018 con el gran desafío de remontar una crisis económica histórica en Brasil.